Con ustedes, de Marisales, categoría Junior Femenino Nivel 3, All Star, Club Gacelas. Con ustedes, de Marisales, categoría Junior Femenino Nivel 3, All Star, Club Gacelas. Con ustedes, de Marisales, categoría Junior Femenino Nivel 3, All Star, Club Gacelas. Con ustedes, de Marisales, categoría Junior Femenino Nivel 3, All Star, Club Gacelas. Con ustedes, de Marisales, categoría Junior Femenino Nivel 3, All Star, Club Gacelas. Con ustedes, de Marisales, categoría Junior Femenino Nivel 3, All Star, Club Gacelas. el ¡Suscríbete al canal!